este tema no lo cubrimos en el podcast porque realmente era un poco corto y no daba mucho como mucha de convención en puerto rico mucha tela de que cortar pero hace unas más de varias semanas atrás sin duda alguna tencent que esta compañía gigantesca de videojuegos china que es dueña de prácticamente un montón de compañías como epic games tienen ellos tienen sus tentáculos en todos lados prácticamente anunciaron una colaboración con logitech que una compañía que hace accesorios para computadoras hace un montón de dispositivos electrónicos ahí tiene alberto del mouse no es un mouse sí ok un mouse yo sé yo tengo un teclado de ellos así que sin duda el grado mouse este hacen de todo todo lo que tiene que ver con computadoras que esto que a mí me pareció raro que yo sí porque lo pueden te lo puedo entender porque este mouse es súper bueno claro como decirlo este mouse es súper bueno y si alguna tecnología que se está utilizando en algunos teclados o en algún este mouse lo van a integrar en esta posible consola de videojuegos estaría increíble ya verdad si si no estoy 100% contigo así que se conyeron a tencent verdad que está compañía gigantesca de juegos para entonces crear una consola portátil pero enfocada en juegos en la nube así que esto no va a ser como un switch o cuál es la otra este index el este index perdón sino que va a ser una consola con un desempeño bra no sabemos las especificaciones todavía pero si está enfocada en juegos en la nube pues no va a ser una una consola tan poderosa porque realmente para jugar los juegos en la nube no necesitan mucho poder simplemente un buen internet y ya así que esta consola se ve interesante aquí tenemos otra foto que vemos entonces cómo se puede ver en la mano para ver un poco cómo se puede ver en comparación y sin duda alguna aparece como un switch light o sea es un poquito más pequeño creo que un switch regular no sé tú qué te parece tú eres que es como un switch un switch regular vamos a decir que que pudiera ser del tamaño de un un poquito más grande que un note tipo tablet pequeña no sé si tú lo puedes ver así se está como una tablet chiquita este con controles o sea yo no sé si tú te acuerdas de estas tablets que son como para que las venden como para niños con el cobel y todo pues tiene como ese como tiene como esa apariencia de que si se cae al piso la protege la protege ese borde mira aquí ya le contesté por texto pero aquí en el chat de nosotros pueden dejar su comentario estaremos leyendo aquí en vivo para que dialoguen con nosotros cuál será su procesador desafortunadamente no lo sabemos porque lo que pasó fue que se se filtraron las fotos nada más estas fotos de prensa o fotos oficiales verdad de esta esta consola portátil así que no sabemos especificaciones no sabemos tamaño de pantalla tecnología de pantalla batería memoria nada de eso lo que sí podemos ver es que entonces en la extrema izquierda debajo de los botones direccionales tenemos un botón de logitech que entonces lo que se especula es que ese botón pues quizás sería para hacer capturas de pantalla o hacer otra función de compartir quizás realmente no sabemos en estos momentos y la foto también nos deja saber cómo será un poco en la interfaz verá no sabemos si es la interfaz final verdad pero por lo menos por lo que vemos aquí esta sería la interfaz y vemos que tendría acceso al play store así que eso es un punto interesante así que no solamente será una consola con acceso a los servicios de juegos en la nube sino que a través del play store pues también podrá descargar los juegos que estén disponibles para android o para estos dispositivos móviles así que quizás game impact y otros más estamos olvidando algo en el play store está xbox game pass claro y aquí también lo tenemos así que la consola si viene con él por lo menos en estas fotos como una aplicación ya predeterminada quizás tienen algunas mejoras específicas para esta consola vemos también dos xbox ahora fue que me di cuenta que hay dos sin duda alguna esto en el final verdad porque tenemos dos xbox ahora fue que me di cuenta me di cuenta aquí tenemos geforce now o verá el logo de nvidia que nos sugiere que tendremos acceso al servicio de geforce now steam no sé verá seguramente será steam link que la aplicación que te permite vincular tu cuenta de steam o tu computadora a tu dispositivo que lo puedes tener en tu teléfono android yo creo que está en tu iphone también chrome youtube y seguramente la pues cualquier otra aplicación que esté disponible para el play store así que como tú bien dijiste alberto vas a poder descargar pues cualquier aplicación misteria amazon luna o cualquier otro servicio que se inventen de aquí a que a que la lance esta consola pero que tú crees adrián quisiera saber más información que tú crees te llama la atención no te llama la atención no te interesa alberto que tú crees bueno sin duda es un producto que si si el precio de si el precio final no o sea no compite con lo que puedas conseguir quizás con un teléfono de gama alta pues yo diría que es una opción para los que no quieren no quieran comprarse un switch pero la cosa es que si si cuesta más que un switch pues vete por el switch claro claro no o sea te estarías comprando una consola real con soporte de una compañía totalmente dedicada a videojuegos este versus una apuesta de algo que posiblemente esté desarrollado con android y la compañía quizás hasta lo descontinúe o quizás sea exitoso y funcione y si sea súper buena la realidad de esto es que el usuario que que posiblemente apele esta consola es el que de verdad le interese este jugar móvil y no quiera este y quiero tener una opción extra a los juegos que posiblemente pueda ver en algún switch ya sea lo que tú puedes acceder desde tu teléfono pero tenerlo en la conveniencia de la de un algo parecido un switch con su joystick con la con con esa apariencia como de consola como de game boys a posiblemente sea el usuario que va a traer esta consola a mí a mí realmente lo que más me parece más extraño esta consola es que el al público que va a apelar es a las personas que tengan un buen internet porque sin duda alguna esta consola no funciona sin internet porque está enfocada en ser una consola de juegos en la nube que se obviamente pues sería en la parte de beneficiosa si lo comparamos como por ejemplo la con un nintendo switch porque 20 pues el switch solamente tiene acceso a los juegos de nintendo o sea no tiene acceso a otros servicios de juegos en la nube o servicios de streaming obviamente eso no funciona en el caso de nintendo switch pero mi problema realmente es que por 100 dólares más convierte tu teléfono en lo mismo prácticamente porque todos tus servicios de juegos en la nube están disponibles para equipos móviles o sea lo puedes jugar en tu android tu iphone puedes tener acceso a todos tus servicios de juegos en la nube más el acceso a los juegos que están disponibles en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo como es el iphone por android exacto y lo puedes descargar así que no sé para mí es una consola extraña porque uno debe costar no puede costar más de 150 dólares porque si cuesta más de 150 dólares por 50 dólares más te llevas un nintendo switch light y por 50 dólares menos te compras este control o cualquier otro control que esté disponible te puedes llevar un switch no me no me no me echaba esto a mí es como esta consola yo no me acuerdo de hace años que salió había salido una que costaba 700 pero un monstruo creo que envidia fue quien la hizo no no recuerdo bien no sé si el chip tablet el chip tablet esa cosa este pero cuando yo fui a verificar costaba lo que costaba un este un costaba más que un playstation y un xbox este juan y yo dije pero no hay gastar 700 dólares por una experiencia móvil que quizás no tenga los juegos que yo quiero jugar a ver si las si sacan los juegos ahí no tienes que por un par como que era un control blapo en ese momento no existía en el brato esta consola es bastante vieja verdad hablando de hace muchos años atrás así que no había un soporte como el que existe hoy día de controles etcétera así que sin duda alguna un producto de la de una época verdad que ya que ya no existe gracias verdad todo es mucho mejor pero yo creo que el problema realmente de esta de este dispositivo de tencent y logitech es cuánto costará más de 150 dólares va a ser un fracaso rotundo y menos de 100 luego muy difícil así que vamos a ver qué va a pasar pero sin duda alguna seguiremos bien de cerca a ver verdad cuando tengamos más información para compartir la verdad como con personas como adrián que mencionaron que le llamó la atención y a mí también me llama atención ver que cómo va a funcionar cuánto costará me encantaría probarla ya así que seguiremos bien pendientes para ver qué va a pasar con esta consola y esta colaboración curiosa verdad de logitech y tencent no 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 no